Es una filmación igual Es muy linda ¿Qué bien pone a hablar? ¿La tocas, boluda? Si no tiene, no te da gracia ¡Pasa un canterín! ¡O algo! ¡Ay, qué estúpida que es! ¡O algo! ¡Se pasa en estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Se me cae el dedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Fija, como la ranta! Sí, pero están todos iguales ¡Ah!